O sea, Pastor, pero estas sociedades de control que usted dice, digamos, si Nimrod construyó la primera ciudad, ¿lo vemos reflejado en las ciudades normales de hoy en día o solo en estas organizaciones un poquito más secretas o de alto poder? Sí, no es en la construcción material de ladrillos. Y esto es interesante también porque más adelante encontramos nosotros que Dios le prohíbe a su pueblo construir altares de ladrillos. Qué interesante porque los ladrillos son fabricados por los seres humanos. Y Dios le dijo a Israel, cuando hagas un altar, hazlos de piedra, o sea, de las piedras que Dios hizo sin que las arreglen y les metan cuchillo ni nada. Así vas a hacer el altar, porque el altar representa, 1 Pedro capítulo 2, lo que es la iglesia. Dice 1 Pedro 2 que Cristo es la piedra angular, la piedra, la base, el cimiento donde nosotros estamos creciendo. Y dice que nosotros somos piedras vivas, no ladrillos, piedras vivas, porque las piedras son construidas por Dios, fueron hechas por Dios, los ladrillos mezclados con asfalto ya es obra del esfuerzo humano. Entonces cuando yo les dice verdad que no vamos a confundir la torre porque nada los ha detenido de lograr lo que ellos quieren alcanzar, no necesariamente es la edificación de ladrillos y la torre, sino lo que se encuentra detrás, repito, el pensamiento que se encuentra detrás satánico. Satanás ha tratado de destruirnos de dos maneras. Mentalmente, porque aquí es el campo de batalla, nuestra mente es donde se libra la batalla entre el bien y entre el mal, y genéticamente. Genéticamente porque la semilla de la mujer traería al Mesías y Satanás en capítulo 6 de Génesis atacó a las mujeres, produjo una raza híbrida que se llama los gigantes o los nepilín, y así ha sido a través de toda la historia el ataque a la genética, para destruirnos físicamente y mentalmente. ¿Cómo va a lograr esto Satanás? A través de la política y de las religiones, porque son las dos organizaciones o sistemas seculares a través de los cuales Satanás ha trabajado a través de toda la historia. Entonces su propósito principal es ese, trabajar a través de los dictadores, de los líderes, de los Césares que se creyeron dioses, los emperadores se creyeron dioses, Nabucodonosor se creyó dios, Hitler se creyó dios, y cómo hemos acabado, Rebeca, en el siglo XXI. Que quieren volver otra vez a modificar al ser humano a través del transhumanismo y tratar de mejorar, escucha esto, mejorar la raza humana para producir un hombre mucho mejor que el que Dios creó. Que es el transhumanismo. ¿Cómo? A través de la tecnología y de la genética. Así terminó el mundo. Hemos creído desde el principio, ¿verdad? Que seremos dioses. Este pensamiento ha recorrido durante toda la historia, y el ser humano que se cree Dios, que realmente podemos independizarnos de él, que tenemos soluciones para los problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos, ha caído el fracaso como administrador del mundo, y hemos llegado al final de la historia. Pastor, ¿cómo podemos descifrar este misterio babilónico y asegurarnos de no estar cayendo en ese sistema? Bueno, una vez que el Espíritu Santo baja al mundo y nos ilumina a nosotros, que nos llamamos cristianos o seguidores de Jesús, solo el Espíritu Santo puede abrirnos la mente para que podamos nosotros ver la realidad. O sea, dice la Biblia en Isaías que un velo cubre las naciones. Primero de Corintios 2, el apóstol Pablo dice, porque el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, el que no tiene al Espíritu Santo, está ciego. Y las cosas de Dios, el mundo espiritual, no lo puede discernir. Entonces, como el hombre, aún no teniendo al Espíritu Santo, tiene espíritu, ¿verdad?, aunque estamos separados de Dios, el ser humano es un ser espiritual de todas maneras, este espíritu busca en el ocultismo, en la brujería, en la magia, las respuestas que en la realidad no podemos encontrar. Y así vemos que casi todos los gobernantes, todos los dictadores, todos los emperadores, la mamá de Alejandro el Magno era bruja, en Abuconosor tenía astrólogos, tenía brujos, tenía hechiceros, y todos han buscado a través del campo ocultista, del mundo de las tinieblas, la ayuda que saben que necesitamos para poder entender el futuro, o para que nos digan qué poderes podemos tener, etcétera, etcétera, porque el hombre anhela, de alguna manera, ser un Dios. O sea, controlar el mundo, controlarnos a nosotros, controlar los países, controlar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema humano, básicamente, porque el ser humano no entiende hasta que Dios viene a su vida en la forma del Espíritu Santo, nos quita la del velo, que nos ha cegado durante tanto tiempo, y comenzamos a ver la realidad a través de las sagradas escrituras. Pastor, entonces, usted mencionó, por ejemplo, que no necesariamente son ciudades físicas, pero también mencionó acerca de que Babilonia, o la Torre de Babel, fue el primer intento de las Naciones Unidas. ¿Nos puede explicar un poquito qué rol juega las Naciones Unidas en este tema? Ah, esto es muy interesante, porque cuando nosotros vemos la Torre de Babel, que está reflejada en el póster del Parlamento de las Naciones Unidas, el símbolo es una... Busquen ustedes la Torre de Babel, Parlamento Europeo, y van a ver ustedes que ahí el símbolo es la Torre de Babel. Y esto es impresionante, porque encontramos por qué la Torre de Babel ha ocupado el centro o el símbolo de las mismas Naciones Unidas. Y vemos nosotros claramente que la Torre de Babel fue precisamente la inspiración para la construcción del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Y en Europa se encuentra el edificio conocido como la Torre de Euro, Babel. Escuchemos esto. Y bajo una de sus pinturas, la Torre de Babel, se encuentran estas palabras, Europa, muchas lenguas y una sola voz. Por el amor de Dios. ¿De dónde viene esto? Pues viene de la Biblia. Viene del capítulo 11 del Génesis. ¿Por qué en el Parlamento de Estrasburgo, Francia, las Naciones Unidas, el póster, los símbolos, las palabras, una sola voz, muchas lenguas? Ese idioma es el retrato que encontramos en la Biblia. ¿Creemos que esto es coincidencia? Por ejemplo, ¿verdad? Y junto al edificio de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, hay una estatua con la diosa Europa montada en un toro, por el amor de Dios. Otro símbolo del Apocalipsis, capítulo 17, que es la ramera montada sobre la bestia, que es el anticristo. ¿Quién fue el que inspiró estos pósters, estas estatuas, estas pinturas de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea, etcétera, etcétera? ¿Qué se encuentra detrás de todo esto para que podamos ver que esto no es coincidencia? O sea, tenemos que juntar, como dice en inglés, los dots, tenemos que juntar las piezas para poder unir el rompecabezas y ya nos damos cuenta que todo esto es un cuadro perfectamente bien diseñado. Vemos nosotros también que además el himno, escuchemos esto, ya esto es el colmo de las coincidencias, que no son coincidencias desde luego. El himno de la Unión Europea está basado en un poema de Schiller que dice Ode to Joy con música de Beethoven de su novena sinfonía. Y este himno o esta música se relaciona con la entrada de una diosa a un santuario pagano y la unión de toda la humanidad bajo el poder de la magia. Esto es impresionante. Entonces, cuando abrimos los ojos y comenzamos a ver todas estas cosas y encontramos que la Biblia se adelantó a todo lo que está sucediendo, nos llena de paz, nos llena de seguridad, nos llena de esperanza porque sabemos que hay un Dios que tiene el control de absolutamente todos los eventos mundiales. Hay un Dios que nos dice yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final. Y si él es el principio, el alep, que es la primera letra grega, y el taf, que es la última letra, perdón, hebrea, entonces nosotros nos encontramos en medio porque si él es el principio y vemos hacia atrás, todo se ha cumplido. Y si él es el final, vemos hacia adelante que todo se tiene que cumplir. Y esto es muy interesante porque desde el primer versículo de la Biblia, Rebeca, cuando dice en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra, son siete palabras en el hebreo y en medio se encuentra la palabra y, que es entre chamayim y entre heres. Escuchemos esto. Aquí se encuentra, en medio de las siete palabras del primer versículo de la Biblia, la letra alef y taf, que es el principio y el final. ¿Qué quiero decir? Que desde el primer versículo de la Biblia, se encuentra Jesucristo. Él dijo, yo soy el alfa y el omega y así termina en Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 22, yo soy el alfa y el omega. Desde el principio de la Biblia, ya Dios manifiesta, proyecta a su hijo Jesucristo como el que tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.